Todos estamos preparados a fútbol a la Teletón. Mira, y a propósito de eso, bueno, se han venido desarrollando varias actividades. Ahora, en estos minutos, el Metro instaló 27 cajas auxiliares para colaborar con la Teletón. Además, el cliente desde Peñalolén hace su aporte también vendiendo jugos naturales. Bárbara Besa tiene más detalles. Hola, Bárbara. ¿Cómo están, Marichu? Muy buenos días. Desde las 7 de la mañana de hoy están habilitadas 30 cajas auxiliares del Banco de Chile en 27 estaciones del Metro que abarcan 5 comunas, con la idea de facilitar a los usuarios de Metro sus donaciones, incluso antes de que empiece la campaña. Mañana van a estar abiertas también todo el día. Nosotros conversamos con la directora ejecutiva de la Teletón y esto fue lo que nos dijo. Sí, pues hay que ayudar un poquito y después con la familia vamos al banco y ya cuando empiece todo. ¿Una segunda o no? Sí. Sí, una salida y otra en la familia. Sí, al trabajo temprano. Y después se va a cooperar porque todos tenemos que ayudar para poder salir adelante con la Teletón. Aquí hay 2.300.000 personas que circulan diariamente por el Metro, de tal forma que tener 27 puntos en 30 estaciones para nosotros es muy significativo. Y ahora les mostramos lo que está sucediendo a esta hora en Grecia con Ictinos, en la comuna de Peñalolén. También las 12 ferias libres y persas de esta comuna están realizando la campaña Dando Jugo por la Teletón. Va a haber venta de jugos naturales que es lo que ya están preparando. 500 pesos el vaso grande de jugo, 250 pesos el vaso chico. Todos invitados a disfrutar de jugos naturales para aportar con esta Teletón, Marichu. Rico también y súper buen precio. Gracias, Bárbara. Nos vemos. También hay noticias que nos llegan del exterior, específicamente del Medio Oriente. Miles de palestinos.